En Max Soportes estamos desde la sede del Deportivo Cali con Luis Orejuela, lateral del Deportivo Cali. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo le ha tratado todo? Bien, bien, bien. ¿Perfecto? Perfecto. ¿Y más que ha estado usted ya en el plantel profesional del Deportivo Cali? Ah, sí, claro, muy contento de estar en este grande equipo y más en la profesional. Tantas caras nuevas tiene este conjunto a su carrero y todos son de la cantera. ¿Soda, mucha felicidad? Claro, claro, mucha felicidad porque en las divisiones menores del Cali tiene buenos jugadores y estos son los frutos, los jugadores acá arriba en el plantel profesional. ¿Cuánto tiempo lleva usted siendo jugador profesional? Como dos años, dos años. ¿Y en el Deportivo Cali este es su año de debut en la profesional? Pues ya he tenido la oportunidad de estar en Copa y en Liga. Estuve en Copa con el profesor Lionel y en Liga y Copa estuve con el profe Cárdenas. Bueno, ¿qué tal es esa experiencia con personas de alto nivel y personas jóvenes como ustedes? Pues, no, fortalecido. Cada partido lo llena uno más de confianza y más con los llamados de la Selección Colombia. El suramericano más lo va llenando uno de confianza. A propósito de Selección Colombia, gran motivación ahora para lo que se viene, ¿no? Ah, claro. Estamos muy motivados por lo que viene del Mundial y, como te digo, terminó el suramericano y esto apenas empieza. Entonces, yo creo que con esa linda familia que tenemos en la Selección vamos a hacer un buen papel en el Mundial. Luis, muchísimas gracias. Y por último, regalémosle un mensaje a todas las hinchadas del conjunto azucarero. Gracias a ustedes, ¿no? Pues, les digo que con paciencia este equipo va a dar grandes pasos porque hay grandes jugadores.